Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, deja al novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, deja al novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te vas a enguear a la discoteca de otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real, él está lleno en feca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, deja al novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, deja al novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y ni nosotros Aunque causes dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no se detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amás a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, deja al novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina Que verdadero amor está tan cerca No sabes por qué eres tan bien Y apagas sin que cuando mi te acerca Al frente tuyo, a la realidad despierta Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo Luyana Díselo Luyana Flow Factory, alright Sentimiento, elegancia y maldad Pronto Ajá, DJ Panda el exclusivo Roger Ventona, Evolución Ruedo Skull, F-F-Fresh Ponte traviesa, ponte traviesa Ponte traviesa, ponte traviesa Ponte traviesa, ponte traviesa Ponte traviesa, ponte traviesa Ponte travies travies traviesa Ponte travies travies traviesa Ponte travies travies traviesa Ponte travies travies traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fuerza Ponte travies travies traviesa Ponte travies 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 traviesa Ponte travies 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 Sácame la lengua que te vas a ver a fuerza Mueve los pies, 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 mueve Ponte traviesa, ponte traviesa, sácame la lengua que te va a saber a fresa. Ponte traviesa, ponte traviesa, sácame la lengua que te va a saber a fresa. ¿Cómo te gusta que me ponga bella a gesi? Yo soy un perro, pero otra bici. Tú eres la presa que esperaba bien al sisi, cogelo easy. Quiero pasarle este rolli pa' la gana y la shorti Atacando ese bote y dale bam 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 Y dale rompe cintura mami tu si estas dura Tu con temperatura con tu bam 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 Y ahora rompe cintura, rompe cintura, rompe cintura, rompe cintura, rompela, rompela. Tú eres Volumen DJ, ponte traviesa, ponte traviesa. Él te da su amor, tú duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Tú serás la cindela, él es el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio azul. Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud. Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso. Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoraste. No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño.